Daniel Mora, ex ministro de defensa y ex congresista, ha debido renunciar a su candidatura al parlamento por el partido morado por una denuncia de violencia machista contra su esposa. La descripción del episodio en el parte policial es estremecedora. Cuenta que Mora rompió la nariz a su esposa de una cachetada, la tumbó y empezó a patearla en el piso dejándole contusiones, hematomas en la cara, el antebrazo y una rodilla. Intentando defenderse, Daniel Mora ha dicho que el aprovechamiento político que se le quiere hacer a un tema familiar es deplorable, lo que no hace sino agravar su delicada situación porque Mora parece no querer comprender que este no es un tema familiar, sino un tema penal por el que además de las consecuencias políticas tendría que afrontar consecuencias judiciales. También es una temeridad calificar como deplorable el aprovechamiento que los rivales del caso. Primero porque muchísimo más deplorable que los ataques en campaña es una golpiza a una mujer, en este caso su esposa. Segundo porque el honor no se afecta por una verdad y la denuncia sí existe. Y tercero porque los electores tenemos todo el derecho de conocer estos antecedentes de los candidatos para hacernos un juicio completo antes de emitir nuestro voto. Aunque reaccionó con premura forzando su renuncia, el caso de Mora llega en el peor momento para el partido morado, luego de que su presidente Julio Guzmán equiparó al feminismo con las posiciones de extrema derecha, lo que desató una lluvia de críticas muy merecidas. Porque justamente esas posiciones que él ha calificado de extremistas del feminismo son las que se están enfrentando en el mundo a la postergación y la violencia contra las mujeres que históricamente han estado silenciadas y normalizadas y que muchas veces ocurrían al interior del propio hogar, como en el caso de Daniel Mora. Esas posiciones feministas han despertado movimientos como el Me Too o el Ni Una Menos, que han hecho que mujeres y hombres tomemos mayor conciencia de nuestros derechos, límites y faltas, iniciando la transformación de nuestras sociedades hacia la verdadera igualdad. Quizá esta desafortunada intervención convertida en el preludio del caso de violencia familiar de quien era nada menos que su secretario nacional de organización sea la razón por la que Guzmán ha dejado de aparecer ante los medios y no ha querido dar la cara para hablar del caso de Daniel Mora. Como sea, se trata de un hecho repudiable por el que esperamos que Daniel Mora afronte las respectivas consecuencias legales y aunque su renuncia no tenga efectos reales porque está fuera de plazo, sea muy tomada en cuenta por los electores a la hora de ir a las urnas. Un hecho que finalmente sigue poniendo en duda el trabajo del Jurado Nacional de Elecciones, que muestra una sorprendente facilidad para retirar de la campaña a los candidatos que no declararon un auto de segunda mano pero que es incapaz de actuar con celeridad y firmeza contra candidatos con denuncias por violencia machista que tienen un año de antigüedad. Muchas gracias.